General de ESA, 130 años de historia con historias. Nos aproximamos a los sentimientos y las vivencias de todos los que viven o vivieron alguna vez en nuestro pueblo. General de ESA. Podcast activa contenidos. Parín. Muchos conocieron al milenario Parín. Aunque nadie pudo precisar de dónde venía ni cuál era su pasado. General de ESA lo cobijó, brindándole un lugar de residencia en el hogar de ancianos, donde rodeado de atención y afecto vivió sus últimos años. Todos lo conocieron como Parín. Su apellido también era desconocido. Este simpático nono solía contar con su personal voz aflautada que él conocía a Cristóbal Colón y a San Martín. Según Parín, a este último lo había conocido en el barco cuando vino de Italia, pero aseguraba, tenía los brazos más largos de como aparece en el busto colocado en nuestra plaza. Cuando le preguntaban a Parín cuántos años tenía, imperturbable contestaba, mil. general de ESA 130 años de historia con historias esta fue una producción exclusiva de Activa Contenidos extraído del latir de un siglo grupo redactor centenario escucha toda la producción en nuestras redes Activa general de ESA Contenidos El